¿Sabes qué pienso por las noches? Pienso en ti. ¿Sabes qué pienso en las mañanas? Solo en ti. Los mejores sueños son aquellos en donde te veo. Espero que descanses bien, mi princesa. Pregúntale a la luna cuánto te amo, porque ella es testigo de las noches que pasé sin dormir antes de tener tu amor. Te amo. Buenas noches. ¡Gracias!